Muy bien chicos, entonces el día de hoy vamos a ver dos patologías muy importantes, son difíciles, ya son un poquito, un poquito complicadas, que es cáncer de mama y masa ovárica, ya eso va a ser lo más difícil del día de hoy. Neumatosis es parte de HUA, pero bueno, como les dije por orden alfabético los temas se han clasificado, igual que SOP, ¿no? y también acá hiperplasia endometrial, ya. Entonces, como pueden ver nuevamente, la parte de diagnóstico es lo más importante, en cáncer de mama, en miomatosis, en SOP, prácticamente lo que es tratamiento es lo menos que bien, ¿no? Entonces con eso espero ya dejar la idea clara, es un punto que desde el inicio les dije, no se tranquen con un tratamiento, vale mucho más que sepan al diagnóstico y los factores de riesgo de casi todas las enfermedades, que se aboquen necesariamente al manejo, ¿ya? Casi siempre las preguntas de manejo son sencillas, son directas, y bueno, esa es ya la conclusión con esta última clase de ginecología. Lo segundo es, miren, en masa ovárica es difícil porque la mayoría de preguntas es sobre aspectos generales, ¿ya? Sobre factores de riesgo. Y por ende ahí nos confundimos porque te preguntan cuál es la cosa más frecuente de E, 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 y ahí es donde están las dudas en masa ovárica. ¿Ya? Pues esa es la introducción, esa es la idea de esta última parte del banco, son varios temas mezclados, pero estos tres son los que arman el peso del día de hoy. ¿Ya? Vamos a avanzar todo lo que podamos, tranquilos, hacemos nuestro break y de ahí lo terminamos. Acá no hay un orden específico, no es como ayer, ¿no? Que era H o a un montón y luego ¡bum! Corremos. ¿No? Acá, tranquilo nomás, tranquilo. ¿Ya? Cáncer de mama. ¿Ya? Miren, para responder cáncer de mama, uno de los resúmenes más críticos e importantes es este de acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama? No se olvide. ¿Ya? Entonces, para cáncer de mama, como factor de riesgo crítico y el más importante de todos, el que tiene más riesgo relativo, es la edad. ¿Está bien? Luego tenemos los genes BRCA, 1 y 2, ¿correcto? Que estos se caracterizan por dar una herencia autosómica dominante, o sea, en línea vertical. A eso me refiero con esa flecha. Abuela, mamá, hija, nieta. Porque el tercer factor de riesgo es el factor familiar de primer grado con cáncer de mama. Ese es horizontal. Prima, sobrina, tía, hermana. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Edad a la cabeza, genes BRCA, autosómica dominante y familiar de primer grado en cualquier dirección. ¿Ya? Lo segundo, el segundo grupo de factores de riesgo son los hormonales. Aquellos donde hay más exposición a estrógeno y progesterona. O sea, una menarquia temprana, antes de los 12 años. Una menopausia tardía, por encima de los 55 años. Un embarazo que se prolonga más allá de los 30. O sea, son nulíparas hasta los 30. Terapia de reemplazo hormonal actual, no antiguo, actual. Tiene que estar tomando la terapia. Y anticonceptivos orales combinados usados por más de 5 años. ¿Ya? Consecutivos. Y la última línea de factores de riesgo son los factores de riesgo de estilos de vida y otras condiciones un poco más raras, pero igual hay que saber por si acaso. Alcohol está demostrado, tabaco no tanto. La obesidad y la dieta no están demostrados como factor de riesgo, pero sí se sabe que son factores protectores el tener un buen estilo de vida. No confundirán, no es lo mismo. Si habría estudios con RR marcado, se consideraría. Es al revés. Un estilo de vida saludable protege. Protege. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el aumento de densidad mamaria, o sea un Bayrat 0, también indica que puede haber cáncer porque no se está viendo la lesión. Indica que hay alta actividad mitógena en la mama. Un aumento de densidad ósea, indica que fue una chica con mucha exposición estrogénica. Y finalmente cualquier patología benigna de mama, peor si tiene atipia o hiperplasia, es factor de riesgo. Entonces con esto vamos a sacar las preguntas donde debemos sospechar factores de riesgo de cáncer de mama y me parece que es lo más importante para este repaso. Y si te preguntan factores protectores, bueno, la oforectomía bilateral antes de los 35, una chica que le han sacado los dos ovarios por A o B motivos, se protege hasta en 70%. Es lo que más protege. Un índice de masa corporal menos de 23, o sea flaquitas, las flaquitas también se protege, por eso los estilos de vida saludables se han asociado. Es más, parece ser lo único que podría ayudar a una mujer que ya tuvo cáncer de mama a que tenga cáncer, a que no tenga cáncer de mama. Como un factor de riesgo independiente del cáncer de mama es haber tenido un cáncer de mama ya, es un factor aparte especial. Cuando una mujer ya lo tiene, caballero, su riesgo es altísimo, ya que tiene la edad y el antecedente personal. Entonces cuando el médico le dice que lo único que puede hacer para que no tenga cáncer otra vez, es mantener un estilo de vida, ejercicios y un índice de más o menos de 23. Lactancia materna exclusiva, multiparidad más de 5 hijitos y ejercicios regulares. En cuanto a lactancia materna exclusiva, 12 a 16 meses de lactancia materna se ha visto asociado a que ya protege. Cuanto más mejor. Multiparidad más de 5 hijos y ejercicio. Este es el repaso de los factores de riesgo. Miren esta pregunta de Nam, es muy buena, ¿correcto? Te ponen una mujer de 55 con una masa sospechosa de cáncer de mama con antecedente de dos hermanas histerectomizadas por sospecha de neoplasia ovárica. Es fumadora, afroamericana y tiene sobrepeso. ¿Cuál es el factor más importante en esta paciente? La edad podría ser, sí, es un factor importante, pero para este caso clínico hay uno más importante aún. Las dos hermanas histerectomizadas por cáncer de ovario. Acuérdense que el gen BRCA se asocia a cáncer de mama y ovario. Mama y ovario. Y aparte hay una patología donde se asocia a cáncer de mama, ovario y colon. ¿Correcto? Entonces por eso estas pacientes, se ha visto que hay genes que correlacionan con estos cánceres. Estas pacientes con cáncer de ovario pueden hacer cáncer de mama. Y como tiene dos hermanas histerectomizadas, probablemente ese sea mucho más riesgo para este paciente que a sus 55 años. ¿Ya? De repente si acá te ponían 75, ya yo marcaría la edad, ¿no? Pero 55, que es justo cuando el riesgo arranca a los 30. Pero los cánceres son a partir de los 60 recién. Entonces, por eso en esta pregunta, que felizmente nadie lo falló, el antecedente familiar prima más. Porque puede haber genes braca ahí, braca circular. ¿Ya? ¿El sobrepeso, la etnia afamericana y la fumadora? No, no pesa. ¿Cuál es el agente causal de absceso mamario? Esa es pregunta de Oste, ¿no? Para la mastitis aguda, está filococo. Y la tuberculosis para la crónica, ¿no? Para la crónica. ¿Ya? Ahora sí, vamos a este repaso. Este repaso sí es crucial. Porque tienen que tenerlo claro. Este ya es el más trancado, es el más completo de mama. Este es el segundo. Miren. Ustedes dibujan una mama primero tranquila, no se asusten con el gráfico, es facilita. Primero dibujan la mama, ahí está la mama grandota, no, no, grande tienen que ponerla. La areola y el pezón, ¿no? Areola, pezón, la mama. Luego dibujamos el seno, el seno lactífero es clave, siempre recuérdenlo antes de drenar en el pezón. El ducto principal es clave, seno, ducto. Y luego empezamos a dibujar los lobulillos, ¿no? Que parecen estos trebolitos. Los lobulillos, ahí va uno. Uno, dibujas el otro lobulillo acá, dibujas el otro lobulillo y uno más cuatro lobulillos. ¿Ya? Cuatro. Muy bien. Pues son los lobulillos. ¿Cómo se llama este lobulillo? Unidad ductal, lobulidad terminal. Porque es un ducto D y un lobulillo L. El ducto es el que une y el lobulillo sería el trebolito. Unidad ducto lobulidad terminal. Luego, le pintas por encima del lobulillo, le pintas por encima, esto que está de verde, así tienen por qué. Ya les dije, cuando uno hace sus mapas, se graba. Es un proceso de aprendizaje también el diseñar el mapa. Real. Entonces, cuando tú pintas aquel lobulillo de verde, eso que estás pintando es el estroma lobulillar. El estroma de ese lobulillo. ¿Ya? Que es único. Único en el cuerpo. No hay otro estroma que tenga esas características. Muy bien. Entonces, ahora sí, con otro color vamos a hacer con... Bueno, con verde, ¿ya? Vamos a hacer la patología. ¿Qué patología puede haber en la areola? Payet. El eczema, ¿no? El cadeno carcinoma y cito eczematoso que sale hacia el pezón. Eso puede ocurrir en la areola y el pezón. Ya está. ¿Qué patología puede haber en el seno y en el ducto? La ectasia ductal y el papiloma. La ectasia da telorrea fétida, mientras que el papiloma es una telorragia. La ectasia es una telorrea fétida, el papiloma es una telorragia. Sobre todo en mujer joven. Joven o menor a 60 años. Menor a 60, pero bien. Un adulto. Muy bien. Vamos acá arriba. En esto que han pintado de verde, en ese estroma lobulillar, hay dos neoplasias benignas. La neoplasia benigna más frecuente de todas, ¿qué es el? Fibra de enomo. Y su primo, que es feito, porque es benigno, sí, pero tiene comportamiento malísimo. Que es el filodes. ¿Ya? Y se van a acordar fácil. El fibra de enoma, como es una neoplasia benigna, tiene una masa móvil, no dolorosa, blanda, sin ganglios, etc. Todas las características de un tumor benigno. ¿No es cierto? Y es mujer joven. Mientras que el filodes es benigno, pero se llama filodes el feo porque es duro, porque crece muy rápido, ¿correcto? E inclusive tiene una variable, una variable borderline. Borderline. Por eso el filodes siempre se tiene que operar. Siempre se opera. ¿Ya? Pero no da adenopatías, porque no hace metástasis. Ya. Seguimos. Eso era para el estromo. Ahora vamos acá al lobulillo. Miren, del lobulillo, de la unidad ducto-lobulillar, salen los quistes de mama, cuya enfermedad máxima es la mastopatía fibroquística o proceso fibroquístico, que son quistes bilaterales que duelen con la regla, que un 4% podían hacer atipia y por eso para evitar que hagan cáncer se les recomienda vitamina E, ¿no? Que fue la pregunta del recientado, por eso tiene que estar en el resumen, ya saben. Estos resumenes solo existen porque existe una pregunta de eso, ¿no? Esa es la idea de estos resumenes. Y finalmente, en esos cánceres, o perdón, en esos quistes, es donde con el tiempo asienta el cáncer. Por eso el cuarto lobulillo es para que recuerden que hay entre el cáncer de mama. En la unidad ducto-lobulillar, de las cuales el más frecuente, 80%, es el ductal, el ductal, como su estirpe histológica. Muy bien, este cáncer de mama, ductal, suele afectar a mujeres por encima de 55 a 60 años, o sea, posmenopáusicas, a pesar que el riesgo arranca a los 30, suele atacar en la posmenopausia y se caracteriza por esta marcha de síntomas. Primero hay una masa palpable, que no se olviden, demora 6 meses, puede ser suficiente para que crezca la masa y sea detectada. Esta masa luego se le añaden adenopatías, que no siempre son metastásicas, pueden ser inflamatorias, siempre hay que descartar que sean metastásicas o no. Luego se le añade una telorrea, no telorragia, telorrea, secreción. Y finalmente se le añade patología de piel, porque el cáncer de mama su avance es local hasta infiltrar la piel, retracción de pezón o en el extremo piel de naranja, el carcinoma inflamatorio piel de naranja. Esa es la marcha. Masa de enopatía, telorrea y pezón. Muy bien, está ahí porque es pregunta de examen. Como este cáncer afecta a más del 10% de mujeres, o sea es re frecuente, hay que crearle su screening. ¿No? Entonces acá es otra pregunta de examen. El screening es con mamografía a partir de los 40 años, anual, según nuestra guía y la NCCN. Otras guías es vía anual. La nuestra es anual desde los 40. Los dos signos que debes buscar en la mambo es la masa espiculada y las microcalcificaciones agrupadas. ¿Correcto? Y estos de acá son propios del ductal. Estos dos signos son típicos del ductal infiltrante. El lobulillar no. Por eso en algunas preguntas te podrían pedir cómo se monitorea un lobulillar con resonancia. Porque la mamografía no va a captar estos síntomas, esta microcalcificación más espiculada en los lobulillares. En los ductales sí. Y cuando encuentran esta más espiculada y estas microcalcificaciones, eso ya lo vuelve BayRats 4 o 5, que requiere tomar biopsia. Hay tres opciones para tomar la biopsia. Ya les dije. La punción aguja fina, la biopsia aguja gruesa y la cirugía cielo abierto. La punción por aguja fina se puede necesitar si estás estudiando un quiste, agua, que sospechas que es maligno. O si quieres estudiar ganglios. Los ganglios van con función aguja fina. Si tú tienes una masa no palpable, no palpable, para mantenerlo, no palpable, tienes que entrar con biopsia por aguja gruesa. Ya, que tiene varios abordajes, hay varios, el cor, el trucud, el arpo, la estereotáxil, pero la cosa es encontrar el tejido y observarlo en una masa no palpable. Pero si tienen una masa palpable, el gineconcólogo va a optar por cirugía cielo abierto. O sea, una tumorectomía. Pero esa biopsia cielo abierto puede ser total o parcial. Por eso se llama biopsia incisional, saca un pedacito, y excisional, saca toda la masa. ¿Ya? ¿No? ¿Pero de qué depende? De cómo está la lesión. O sea, no es que uno va, que el otro, que marco, no, tienes que leer el caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber la condición de que si es quístico hay una apatía, de que si es masa no palpable o palpable. ¿Ya? Muy bien. Y una vez biopsiado, confirmas el diagnóstico y hacen el estereo. T1 es menos de 2 centímetros, T2 es de 2 a 5, T3 más de 5, y el T4 es cuando invade piel y tórax. Piel y tórax. ¿Ya? Ese resumen arma todo. De ahí podemos aumentar unas cositas, pero ya está. Marquen acá, las adenopatías son el factor más importante pronóstico. Pronóstico. Las adenopatías tomadas. ¿Ya? Y finalmente, siempre les he dicho, no basta con que estudien. Si es ductal o lo vulillar, tienen que estudiar los subtipos. Subtipos. Luminal, basal y el ER2. No están en mi resumen porque no hay preguntas todavía de ellos. Cuando venga, lo pondré. ¿Ya? Pero, siempre les he dicho, ahí es la apuesta. Tiene que venir su tipo. Tiene que venir. No se olviden que estos mapas que les traigo acá es para el banquero. Para el banquero. ¿Ya? Cuando quieras estudiar teoría, te vas a hacer los mapas de la segunda vuelta o la primera. Cuando quieras estudiar banquero, revisa estos mapitos. Ahí depende. Es la idea. Muy bien, ¿cuál es la tumoración benigna más frecuente de mama? Bueno, si me dicen benigna, tumoración, yo marcaría quistes, pues, mastopatía fibroquística, ¿no? Porque tumor no es igual a neoplace. Recuerden eso. Pero, bueno, aparentemente el residentado, como es residentado, lo tomamos como marco teórico, lo ve así, pues, ¿no? Lo ve como que sí es. Entonces, la tumoración les pone fibroadenoma. Pero no confundan, ¿no? El fibroadenoma es una neoplace. Es una tumoración, sí, pero neoplástica. ¿Ya? Porque los quistes son también tumoraciones palpables, ¿no? Es un término semiológico. Pero, bueno, como les digo, lo confunden. Tumor con neoplasia es muy frecuente que lo intercambien. ¿Ya? ¿Bien? ¿Cuál de los siguientes tumores es el menos maligno de mama? Bueno, el luchtal es maligno. Globulidad maligno. Payer es maligno cuando dice invasivo. Sarcoma también. El filodes, ¿no? Dijimos que estaba acá, en neoplasias benignas. Ahí está. Explicado con el mapito. ¿Bien? ¿Cuál de los siguientes tumores benignos de la mama es el más frecuente? Otra vez, benignos, filodes o fibroadenoma. El más frecuente, fibroadenoma. Pregunta repetida, dejándonos cuantos años. ¿Bien está? La variante histológica más frecuente del cáncer de mama, igual residentado médico. ¿Cuál dijimos que era acá? Cáncer de mama. Ductal, 80%. Carcinoma medular, no. Musinoso, no. Ductal, infinito. Ahí está, en el repaso. Ductal, infinito. En cuanto a la displasia mamaria, presenta las siguientes características. Bueno, acá se confundieron. Esta es una preguntita de museo, ¿no? Antiguita. Displasia es otra forma, como le decían, a la mastopatía fibroquística. A la mastopatía fibroquística o proceso fibroquístico. Entonces, ¿esta mastopatía fibroquística aumenta al llegar a la menopausia? No, porque es una patología típica de la edad fértil, que debe desaparecer. ¿Es el trastorno más frecuente de mama? Correcto. 52% de las chicas tienen mastopatía fibroquística. La más frecuente de lejos, ¿ya? Se acompaña de tumoraciones múltiples, esa es su definición, y bilaterales. Suele en relación con el ciclo menstrual, sí, porque duelen a medida que suben las hormonas y también cuando caen. Se supone que los estrógenos son un factor causal claro, porque son estrógeno-profesterona sensibles. Así que no aumentan con la menopausia, al contrario, van bajando porque ya hay menos hormonas. Fácil, ¿no? Si se equivocaron, ahí está la explicación de cada clave. La causa más común de drenaje sanguíneo por el pezón en una premeno, mira, te ponen una premeno, joven y sanguíneo. ¿Cuál es la sanguínea acá? Papiloma, papiloma, papiloma intracanalícula. La telorragia es algo característico del papiloma, telorragia y nada más, ya si quieren un dolor tipo en cada. Pero para cáncer de mama tiene que haber masa, telorrea, sanguinolenta, o telorragia si quieres ya, si es que es muy grande el tumor, telorragia. Pero tiene que haber otros signos, avionopatías, etc. O sea, si te ponen con signos, cáncer, si te ponen sin signos, nada, papiloma, ¿no? ¿Ya? Muy bien, explicado con nuestro resumen. Siguiente. ¿Cuál no es factor de riesgo para cáncer de mama residenteal? A ver, hábitos nocivos, ingesta de grasas, café, te dije que sí era, pero mal entendido, ¿no? Era al revés. El que se cuida, se protege. No es que la ingesta elevada es factor de riesgo. Pues es un tema de comprensión, ya, eso es epidemiología. ¿Ya? Pero igual está en la norma técnica, así que no le vamos a explicar eso a la norma. Pues está escrito ahí. Hábitos nocivos, factor de riesgo. Lo que sí está demostrado es que los buenos hábitos, el ejercicio y el peso, protege. ¿Ya? Antecedente de haber recibido radioterapia en tórax u obesidad. Bueno, la obesidad, sí. Un factor de riesgo, la misma lógica. Y la radioterapia, sí, es factor de riesgo en general, para casi todos los cánceres. El diagnóstico anatomopatológico de displasia de mama típica, les dije, es factor de riesgo, la típica. Una menarquia tardía, ciclos irregulares, inmunopausia precoz, no puede ser. Este no puede ser. Falsazo. Es justo lo contrario de lo que estamos hablando acá. Falsazo, eso no es. Primera gestación después de los 30, dijimos, ¿no? Primera gestación pasados los 30. ¿Ven? Fácil. Residenteo médico, alma marco teórico. ¿Ven? Fácil. Muy bien. Las lesiones malignas de la mama están localizadas más frecuentemente ¿dónde? A ver, ¿cómo está mi dibujo? ¿Está arriba o está abajo el dibujo? Está arriba. Súpero externo. Súpero. Cuadrante súper externo, el 75% de lesiones. Por eso acuérdense, en el mapita. Esto es, por ejemplo, un mapa mental. A diferencia de los otros, que son mapas conceptuales, ¿no? Para que vean que es puro texto. Esto es un mapa mental. Porque el dibujo ayuda, da información. El color ayuda. Esa es la ventaja del mapa mental. Tiene mucho más poder de información. ¿Correcto? Que loco. ¿Bien? El flujo sanguinolento, ¿no? Por el pezón, ¿es más característico de qué? La ectasia, no. Eso es fétido. El papiloma, sí. El cáncer de mama, el flujo sanguinolento, no es lo más característico. Es la masa con adenopatía. Ahí no va. La mastalgia, se supone que es solo dolor y el quiste no debería ser. La B. Es el signo característico de esa patología. En el examen clínico de mama, se encuentra una tumoración clasificada como T2. ¿Por qué le puso T2? Porque está entre 2 y 5 centímetros. ¿Correcto? Y N0 porque no hay adenopatía. Muy bien. Ya les dije alguna vez, si tuvieran que estudiar bien los TNM, háganlos en la cuarta vuelta. Faltando poco para el examen, para que se acuerden, ¿no? Y de los cánceres más frecuentes de cada capítulo. ¿No es cierto? En gastro, no sé, pues en endocrina, en gineco y todo. Y de hecho los más importantes, en función de la frecuencia de aparición. ¿No es cierto? La frecuencia de aparición. Entonces harán pulmón, harán mama, harán colon, harán próstata, harán estómago. La logra. Mujer de 60 años que acude a consulta por presentar secreción sanguíno lenta, espontánea, por ambos personas. Entonces es una buena pregunta con una serie de factores que no podrían hacerte pensar un papiloma. Aunque no te ponen papiloma buena gente, ¿ya? Un residentado casi reciente. Pero es una buena pregunta. Si ya me ponen 60 años, ya pienso cáncer. Me ponen secreción sanguíno lenta. No es igual a telorragia. Vean bien los términos. Telorragia, sangrado abundante. Igual que gitecorragia y ayer. Y sanguíno lenta es como que parece sangre. Como lavado de carne. Sangrado, pues, coitar el lavado de carne es porque es sangre con secreciones. Por eso es que no es tan sanguíneo. ¿Me entienden? Y espontánea por ambos personas. Entonces, pues, espontánea sería, pues, papiloma. Pero en ambos personas un papiloma. No, probablemente sea ya un cáncer de mama bilateral. Antes que piensen que es metastásico, piensen que es bilateral. El cáncer de mama es más probable que se genere en varios lugares. ¿Ya? Porque todos los lobulillos reciben el mismo estímulo de los factores de ruido. ¿Ya? Es raro las metástasis de mama a mama. Es raro. ¿Ya? Si una mujer con cáncer de mama le encuentras otro cáncer, probablemente sea un cáncer nuevo. Nuevo. Que una metástasis. ¿Ya? A ver, ¿por qué fallaron acá en este residenteano recién? Mujer de 30 consulta por los dolores de las mamas cada vez que menstrua. Al examen físico, no tumor, econegativa. Esto es un tema de semiología. Si le duele, mastopatía fibroquística sin quistes no podían haber marcado. Fibroadenomas y tumoraciones tampoco. ¿No es cierto? Es una clave delusiva, pues, ¿no? ¿Dónde está el signo? No existe, ¿no es cierto? Estaríamos alucinando el signo. El síndrome premenstrual, bueno, puede doler de otro, pero no en el contexto. Lo que te están diciendo es un dolor de mamas. En el síndrome premenstrual es un dolor abajo, un cólico, acompañado con la regla que mejora cuando pasa. O sea, distractor total. A lo mucho podían quedarse entre la B y la D, que es lo correcto, ¿no? Por eso la mayoría lo falló. Entonces, solamente para recordar el término, mastodinia es cuando hay un daño evidenciable orgánico, por semiología o por eco. Y la mastalgia es cuando no, porque la mayoría de chicas tienen mastalgias cíclicas hormonales. Pero las que tienen mastodinia cíclicas te preocupas porque hay lesión orgánica. Ya, por eso está el error. Mujer de 54, cuatro gestas con menstruaciones regulares y antecedente de hermana con cáncer de mamu. El resultado de su mamu es Bayras 3. ¿Qué hacemos? Lo es identado, hay que hacer teoría, ¿no? ¿A cuáles son los Bayras? Es al doque. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya está. Toda la vida me acuerdo así. Cero, me jalaron. No veo nada, ¿no? Me jalaron porque no veo nada. El extremo del otro lado, si me jalaron con cero, ¿cuál es el extremo? Veinte, ¿no? Ya estaba, ya me soplaron el examen, pues. Ya estaba diagnosticado con biopsia. Ya estaba soplado ese examen. Ya sabíamos que era un cáncer. Se está haciendo la mamu por control nada más. Y ahora sí empezamos. Uno, no hay nada. Dos, hay algo, pero es benigno. Tres, hay algo que parece benigno. Cuatro, hay algo que parece maligno. Cinco, hay algo que ya recontra maligno. Si me acuerdo, mis caritas, nunca te olvides. Siempre y cuando el uno veas que es mamasana. No hay maligno. ¿Ya? No es benigno, parece benigno, tengo dudas. Ya parece maligno, estoy muy triste. Re maligno, está llorando. ¿No es cierto? Entonces se lee. Cuanto más signos de malignidad aparecen, se ponen cuatro y cinco. ¿Cuándo es cuatro? Cuando hay una más especulada y microcalcificaciones. ¿Cuándo es cinco? Cuando ya tiene otros signos. Retracción de piel, tiene neovascularización, lámplias, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en los primeros, en el grado cero, como no ves nada, tienes que usar otra imagen. ¿Cuáles son las otras imágenes? Eco y resonancia. Aunque recuerden que la eco es de primera elección si la mujer es menor a 30 años o estás buscando quistes. Y la resonancia es de elección cuando la chica tiene lobulillar, sospecha de lobulillar, cuando tiene genes braca, braca, ¿ya? O cuando tiene prótesis, implantes de mano. ¿Ya? Entonces la resonancia es de elección en los lobulillares, en las chicas con prótesis y en las gen. Tienen genes braca. O bueno, como última línea de diagnóstico. Si es que te falló todo. ¿Ya? Podés usar resonancia. El 1 y el 2, como es benigno, control al año no pasa nada. Y el 4 y el 5, ya hemos dicho, biopsia. En cambio el 3 es control en 6 meses porque les dije que es el tiempo que demora en una masa crecer y hacerse palpable. ¿Ya? Y es el tiempo que se tiene que esperar. ¿Ya? Para ver si crece o no esta lesión. Esta lesión parece benigno. Entonces, ¿qué hacemos con un Bayrat 3? Control en 6 meses. ¿No está? A ver un residentado médico. Mujer de 52. Presenta tumor de crecimiento. Rápido. Ya está tu oreja parando, ¿no? Ah, esos filores. Avalonada, bien delimitada, benigna. Cuadrante superexterno. El examen piel brillante y tensa. No adherencia ni consistencia, perdón, y consistencia dura. No hay adherencia, pero hay consistencia dura. Y obviamente no hay adenopatías. ¿Eso qué es? Filores. Nadie va a fallar eso, ¿no es cierto? El primo feo que tiene que operarse. ¿Cuál de los siguientes signos es el hallazgo tardío en mama? ¿Se acuerdan ese pedazo de nuestro resumen? Masa adenopatía telorrea y patología cutánea. Lo peor sería retracción reciente del pezón. Tumor papado es lo primero, areola no va, asimetría no es, secreción sanguinolente es tercero. Retracción reciente, ¿no? Y alguno me preguntó, doctor, pero ahí dice reciente, ¿cómo va a ser tan bien? No entiendo. No. Esto se refiere a que el pezón estaba bien, no tenía malformaciones congénitas. Empezó a retraerse. Porque hay pezones que desde el nacimiento ya tienen una forma que parece retraída, ¿no? Es un tema ya de la formación embrionada del pezón. Por eso se refiere al reciente, ¿no? Otra vez, mujer de 45 con antecedente de cáncer de mama en la familia. ¿Cuál es el exceso más importante para despistaje? Dijimos que mama se despistacó, mamografía, regalado. Creo que nadie jamás podría pedir esa pregunta, ¿no es cierto? Y la eco solo sería si es que tiene menos de 30, ¿no? Y bueno, ¿por qué harías un despistaje de mama en alguien menos de 30? Bueno, probablemente por antecedentes familiares de genes mutados. Ahí sería mejor resonancia. O si es que no hay la resonancia, la eco. Es algo extremo, pero te podrían preguntar, ¿no? Si me dicen, ¿en quién tomaría una tomografía? En una paciente que ya le confirmé, estadio T3. Ahí la lo tomo, desde el inicio. ¿En quién le haría eco? En las menores de 30, o en las que busco lesión quística. El autoexamen de mama no sirve para nada. No está demostrado. No sirve para nada. Y la resonancia, ya dijimos las indicaciones. ¿Ya está? Mujeres 59, consulta por presentar secreción hemática por el pezón derecho, unilateral, espontánea, uniorificial y sin nódulos. Ya, pues, un sangrado puro, ¿cuál será tu diagnóstico? Papilón. Yo soy mi mujer. Menor a 60, con mayor tranquilidad. ¿Por qué no marcas carcinoma? Porque dice sin nódulo, espontánea. ¿Ya? Bueno, pero ahí está, papilomita. En nuestro resumen. Mujeres 65, presenta una masa tumoral en la mama izquierda, edad, masa, fija y ganglios palpables en la región axilar. En la evaluación inicial de la paciente debe incluir para el diagnóstico. Muy bien, este es un residente reciente, es una pregunta tranca, varios lo han fallado, tiene múltiples aristas para estudiar. Entonces vamos a, vamos a conversar esta clave. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a conversar. A ver. Primero. ¿Le vas a tomar a esta paciente una tomografía axial computarizada? Todavía no. Ya que todavía no has confirmado que es un cáncer. Es absurdo, esta se va. Tienes dos opciones de biopsia. Biopsia incisional y tienes biopsia exisional. ¿Qué habíamos quedado para hacer una biopsia que sea una lesión? Palpable. ¿Correcto? Para hacer una biopsia incisional o exisional tiene que haber sido palpable, accesible al cirujano para que pueda intervenir. A ver, ¿en qué parte dice que la masa tumoral de mama izquierda fija la pared del tórax y ganglios palpables ánimos, o sea, no la masa. Le voy a decirla. Le pregunto, ¿en qué parte dice que la masa está accesible al ginecólogo? Dice, fija la pared del tórax. Entonces, que hay que asumir que lo ha agarrado. ¿Qué tal si en la mama ha salido la lesión ahí atrás pegada? En la mama sale, en la mama, acá está el tórax y sale una masa ahí. ¿En qué parte? No, no es cierto. Así que si han marcado cualquiera de estas. ¿Correcto? Han tenido que suponer que es una masa palpable y accesible, abordable. Error. Y después, si marca la incisional, yo te pregunto, ¿dónde dice que no puede sacarla toda? Y si marca la incisional, dice, ¿dónde puede sacar todo? Y no, dice, no, está fijo la pared, solo puede sacar un pedacito. Ya, se está tranqueando. Se está tranqueando la explicación. ¿No es cierto? Las biopsias incisionales o exisionales tienen que ser abordables. Y si está fijo en pared, tienes que preocuparte porque, ¿qué tal si está ahí avanzado? ¿Correcto? Si es un cáncer avanzado o es un tumor de pared y no de mama. Entonces, ahí está el problema. Este es el dato clave de esta pregunta. Ya, fija pared. Probablemente esa lesión no se pueda abordar desde afuera. Así que, se va, se va. Y te queda ultrasonido y aguja fina. En la evaluación inicial de la paciente se debe incluir para el diagnóstico. ¿Vas a hacer diagnóstico con ultrasonido? No. Y te quedaste con aguja fina. ¿Ven? Por descarte, ¿eh? Cualquier cosa que argumenten, ya les di el argumento por lo que no es. Es inargumentable. ¿Ya? No me puedo decir que es accesible al ginecólogo y peor todavía, fijo a pared torácica, puede estar ahí atrás pegada y menos se van a meter a operar. Entonces, vamos a argumentar por qué aguja fina. Porque tú, ¿qué quieres en esta paciente? Confirmar el cáncer. O sea, la última hora es lo que quieres. ¿No es cierto? Entonces, si ya no puedo entrar por la masa primaria, ¿cuál es la otra opción que tengo para encontrar? Por la metástasis. ¿Sí o no? La otra forma de confirmar que es un cáncer es buscarle la adenopatía. Que esa sí es palpable y accesible. Entonces, antes de hacer una resección ganglionar de frente y volarle todos los ganglios y que haga su linfedema, lo correcto es ver si el ganglio está tomado. ¿Y cuál es una forma? Puede ser con aguja fina, puedes hacer ganglio centinero. ¿Ya? Entonces, en este caso, la mejor clave, aspiración con aguja fina, ya que son palpables, son accesibles. Habíamos dicho que la aguja fina era para lesiones quísticas y para ganglios. Pregunta tranca, chicos. Es difícil. De todas maneras, es un montón de teoría que hay que tener de base. Pero, sí, por lo menos, podían descartar la B, la E, ¿correcto? En el tema de biopsia, sí, ahí tenían que tener esa consideración, porque la acción tiene que ser palpable, ¿no? Te quedaba la aspiración que no era mala opción. No hay cómo descartar la aspiración por aguja fina. Así que, esta es una pregunta de teoría. Difícilmente no para darlo al azar. Así que, por eso, quizá han fallado varios. ¿Ya? Esa es la argumentación. Muy bien. Igual, si tienen dudas sobre esto, al final me consultan, podemos conversar más. ¿Ya? La C. Seguimos. En un paciente con cáncer de mama, su localización en qué cuadrante indica peor pronóstico o más grave. Este es residentado, hay que explicarlo. ¿Ya? De los cuadrantes de mama, supongamos que esta es la otra mama, ¿no es cierto? Este es el lado derecho, ¿ya? Acá está el hígado. Y aquí están las axilas, ¿no? De un lado. Entonces, en un cuadrante super externo, están más del 70%, casi 75. Estos van a hacer metástasis. A los ganglios. El cuadrante super o inferomedial, este de acá, va a ser metástasis. O al hígado o a la mama contralateral. ¿Ya? Y el cuadrante super externo se puede meter a los ganglios directos al mediastino y hacia el pulmón. ¿Ya? Así que este es el de peor pronóstico. Pal medio. El super interno. El infero interno es el que va a la otra mama y también puede bajar al hígado. ¿Ya? Y también cualquiera que sea cercano al pezón, cualquiera que esté cercano al pezón, también puede bajar al hígado. ¿Ya? Esos son los grupos ganglionares importantes. En cambio, si es marcadamente super externo delimitado, esas son los ganglios axilares. Y de acá después se va al pulmón. Después de un tiempo todavía. ¿Ya? Entonces lo más grave va a ser super interno. Porque rápidamente se va a los pulmones. ¿Ya está? A ver, usamos otra vez nuestro resumen. ¿Cuál de los siguientes es considerado como el único método de screening eficaz para detectar cáncer de mama o qué regalo? ¿Cuál de los siguientes es? Mamógrafo. La A. Al examen clínico encontramos una paciente de 2N0. Esta es una repetida. 2 a 5. acá están 2 a 5 mujeres 65 sin hijos, acuden por presentar sangrado escaso espontáneo por el pezón de mama derecha, acompañado de dolor tipo hincada no hay más, no hay adenopatía no hay adenopatía en 65 pero no hay nada de eso, ¿qué le vas a morir acá? papiloma y de buena gente te ponen carcinoma inflamatorio para que no te confundas y a última hora si pensabas que era un cáncer por la edad, bueno, aunque no está bien porque no hay más adenopatía no vas a marcar carcinoma inflamatorio el carcinoma inflamatorio es el T4D el T4D el peor de todos tiene que haber piel de naranja tiene que haber una linfangitis metástasis a ver la 417 al examinar las mamas de una mujer de 68 se detecta la presencia de una masa mira, masa dura fija mal diferenciada ¿cuál es tu diagnóstico? ya vamos carcinoma ductal infiltrante masa maligna edad posmen acá está masa es lo primero que encontramos y tenemos la edad muy bien chicos a ver esta mujer de 40 con una tumoración mamaria derecha poco móvil localizada en el cuadrante super externo ¿cuál de las siguientes pruebas confirma el diagnóstico? ¿va a confirmar la mamu o la biopsia? la biopsia esa palabra es clave la mamu sirve solo para ver que debemos biopsiar lo que confirma es la biopsia del tumor ¿ya? la D la D mujer de 65 acude por presentar sangrado escaso y espontáneo por el pezón de la mama derecha acompañada de los tipos en carros repetida pero ahora enresidentado eso es un papilón y confirma la pregunta la importancia de la pregunta ¿ya? papilomito ahí está otra vez paciente 38 nódulo mamario indoloro impreciso los bordes mamografía rebel imagen nodular con espículas y 10 ojo más de 5 es criterio 10 microcalcificaciones finas pero tienen que ser agrupadas ¿cuál es tu diagnóstico? carcinoma y si todavía les pongo ductal o lobulillar ¿qué marcas? ductal 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 porque lo puede sacar por la mama porque el lobulillar dijimos no es usual que haga microcalcificaciones ¿ya? ductal del tipo comer 30 2011 31 años se queja de tumoración mamar izquierda tumoración masa bilobulada miren móvil lisa no dolorosa consistencia blanda o de caucho ¿qué tiene esta chica? fibra de nome habíamos dicho que el fibra de nome es el más frecuente con características benignas así mujer de 32 3 gestas consulta por presentar secreción sanguinolenta sanguinolenta por el pezón de la mama izquierda sin antecedentes de cáncer de mama en la familia y al examen físico no se detecta tumoración no tumoración sanguinolenta mujer joven sin antecedentes de cáncer ¿qué vas a pensar? papiloma no vas a marcar la E carcinoma intraductal doctor usted dijo sanguinolenta no es telorragio no al contrario usemos eso como un signo adicional para justificar en cáncer de mama acá tienes todos los criterios de algo benigno papiloma intraductal la paciente no hay problema la clave ¿cuál es? que no se detecta tumor papiloma ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo si a los 28 años hay una escoriación granulosa en el pezón con una cubierta escamosa y que luego sangra ¿qué es eso? palle palle ¿bien? enfermedad de palle a ver un residentado mujer de 25 con tumoración mamaria bilobulada de 2.5 ¿ya está? lisa móvil caucho eso es fibra fibra adenor fibra adenor fibra adenor así sí barón de 15 ahí está una polón no es diferente vamos a ver un barón de 15 que tiene por aumento de volumen de mama o sea una ginecomasta ¿qué estudio amerita mayor estudio? a ver la ginecomasta y el barón ¿cuáles son los tres momentos que pueden ocurrir en el recién nacido en el puber y en el anciano el más frecuente es el puber ¿ya? por un disbalance de más estrógenos sobre andrógenos ¿verdad? no pasa nada la otra opción es que reciba un fármaco que bloquee los receptores de andrógenos como el espironolactón ¿ya está? muy bien entonces que afecte ambas mamas eso es lo correcto pues ¿no? aunque es la ginecomastia es de ambas mamas que hay hiperestesia claro le duele pues no está creciendo las mamas le duele cero de ginecomastia bueno ¿eso es ginecomastia? no, no es cierto cero de ginecomastia es grasa tu amigo el tetoncito es cero de ginecomastia ¿y cómo se da cuenta? por la hiperplasia subareolar porque cuando es solo grasa todo es fofo pero si tú palpas algo duro eso sí es mama entonces se diferencia la cero de ginecomastia con la hiperplasia subareolar porque es un tejido más duro la mamas ¿ya? igual estos dos no ameritan mayor estudio ¿ya? esto es grasa y esto es la ginecomastia normal en cambio la galactorrea sí porque eso implicaría un aumento de prolactina entonces si no está recibiendo ningún fármaco que aumente la prolactina entonces tienes que buscar un tumor decía Turca pues ¿no? caballero le harían una TAC o de preferencia una resonancia a ver otra pregunta mujer joven presenta nódulo de 3 regular móvil poco doloroso para evaluar la tumoración antes de los 30 ¿qué vamos a recomendar? eco eco inicialmente recomiendan eco antes de los 30 y pasar a los 40 mama y entre 30 y 40 hay que ver si sospechas malignidad debes procurar hacer mama si sospechas quistes no más ecos ¿ya? eso es una decisión ya de lo que estás buscando ¿ya? lo que estás buscando ya que la mama es mucho más específico para el cáncer haber residentado 2018 ¿no? después de varias preguntas así medio sencillas ¿no? ¿cuál de los siguientes indicadores pronósticos es el más importante para cáncer de mama primario ¿quién era pronóstico? ganglios ¿diferenciación es pronóstico? sí ¿estado de conductillo es distractor? ¿tamaño de tumores es pronóstico? sí ¿estado de los ganglios linfáticos es pronóstico? sí ¿estado de los ganglios es de receptores o hormonales es pronóstico? sí pero de todos ¿cuál era más pronóstico? ganglios ya les dije ese es un datazo esta pregunta es difícil ¿ya? por eso les digo esta es una pregunta que quiebra porque en todos los años ese es diagnóstico masita 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 y pum te ponen pronóstico así que no te sorprendas si este año viene luminal erdos basal porque ya ya cambió esta pregunta ya es de nivel de mama pronóstico te pone alternativas que es para confundir ¿ya? por eso les digo puede que haya sido una pregunta aislada es probable y de repente regresan otra vez a las de masa ¿no? pero por eso les dije tanto en primera como en segunda vuelta hemos hablado bastante de cáncer de mama y es un cáncer que si deberían esperar una pregunta difícil difícil por esta pregunta la digo por la del pronóstico ¿ya? muy bien seguimos vamos al 2014 regresamos un par de años ¿no? mujer de 62 o bueno cuatro años ¿no? mujer de 62 secreción cero sanguinolenta por ambos pezones con una tumoración sangre con tumoración masa con telorrea o telorragia eso es cáncer fácil ¿no? de fáciles históricas estamos hablando